Esto ya está seco, gracias a Dios Es temprano, antes de que nos llegue el sol Vamos a hacer ese registro Que quede alineado Perfectamente aquí Tiene que estar perfectamente alineado A ver si es cierto Vamos a empezar, porque esto si va a ser Un reto demasiado difícil Bueno, vamos a hacer el recuento Empezó acá Viene acá Y aquí va a ser el secreto del trabajo de hoy A ver que tal nos sale Es un registro Pero como lo vamos a hacer Ah, ese es el gran reto Que quede bonito Ahí hay una tabla, ahorita la vamos a ver Y es el hoyo donde están las tuberías del agua Que también lo habíamos visto Que pasan de aquí Hasta allá Y suben Hasta llegar acá, estas dos llaves Y a las de acá Pero aquí vienen, por abajo Y llegan a este registro Vamos a hacerle la tapa Que haga juego con la banqueta Vamos a ver si es cierto Y viene el supervisor Cuidado con el supervisor A ver muchachos supervisor Ingeniero Usted ahí va a estar supervisando Las obras Para que todo nos salga muy bien Porque esta banqueta se ve bonita Pero vamos a ver el registro Ojalá que no eche a perder todo Vamos a ver Bueno, pues primero que nada Ya tenemos esta herramienta Que posiblemente vayamos a ocupar Recordamos El día que pusimos esto Vamos a dar un pequeño regreso En el tiempo Aquí está esta tabla ¿Cómo se puso? Vamos a recordar ¿Por qué se puso y cómo fue? Porque la vamos a quitar Fue así Hace mucho se acostumbraba A poner toda la tubería del agua A través de la pared Haciendo excavaciones De hecho En la mayor parte de las casas Donde se hacía este tipo de tubería Eran las paredes de tabique En este caso son de bloc Es más difícil hacerlo de bloc Por eso Aquí en esta zona Y en muchas otras La tubería se acostumbra a poner Adentro de la loza La loza del piso Es decir En el firme Tiene que hacer un registro Porque si no Las puntas ¿Cómo se van a conectar? Así que lo difícil No es tanto Dejar la tubería adentro Sino Después ¿Qué va a hacer con ella? ¿Cómo la va a conectar? Miren A ver si Esta es la tapa momentánea Bueno es que esta persona Que se llama Luisinho Está acostumbrada a hacer todo Momentáneamente Por la falta de recursos económicos Tal vez algunos de ustedes No lo comprendan Ya lo vimos Ahora hay que quitarla Para ver Cómo está por dentro Vamos a destapar La cámara del tiempo Esta es como una cámara del tiempo Y es verdad Espérate ingeniero Bueno Lo voy a tener que cortar Con la sierra Ya No queda otra Muy rápido Porque si no ¿Cuándo? Hay que romperla Bueno Se quedaron limpiecitos Bueno Es una cápsula de tiempo Como en los edificios Que hacen un cuadro Y guardan cosas Y después de muchos Pero muchos años Sacan a ver cómo está Aquí pasó un mes y medio Recordemos que esta tapa Recordemos que esta tapa Nada más era provisional Y ahora sí Sigue la verdadera La bonita Esperemos que esta sí Le quede muy profesional Y al parecer sí Entonces aquí vamos a hacer la tapa Aquí tiene que sentar Perfectamente aquí Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Que traemos Para hacer la tapa Bueno aquí se hizo Esta tapadera Momentánea Pero es una simbra Porque aquí es donde Vamos a echar La base de cemento Que no debe pegarse Acá Por lo tanto Le vamos a poner Papel Oble Aquí Y aquí Para que Y acá también alrededor Para que no vaya a pegar La base Que tiene que ser Una tapa muy bonita Bueno aquí Entramos una bolsa de bule Esta es la base Que no se pegue A ir así Y de acá A ir así El viento Ota llegó No debe llegar el viento Y sin embargo llegó Así que aquí va a estar La forma Una malla Vamos a traer la malla Aquí traemos la malla La vamos a cortar Ahí está Ahora sí Después de haber doblado Todo esto Está bien doblado Que no quede levantado Ahí así Así pusimos esto Miren Se dobló Es de alambrón Entonces lo ponemos aquí Para que lo vean Son ideas Esporádicas Que de repente Salen No siempre Listo Y ahí es donde Se va a jalar Cuando se tengan que jalar Ya lo vimos Ok A ver si vamos a echarle El cemento Antes que nos llegue el sol Estamos fabricando La mezcla La que le vamos a echar Ya está todo preparado Le echamos bastante cemento Y si es posible Le echamos más Pero ahorita Me parece que es suficiente Bueno y al parecer Por ahí algún amigo Dijo que Ese registro No estaba muy derechito Pero al final de cuentas Va a quedar tapado Vamos a ir empezando Echar de este lado Y si lo de abajo No está muy derechito Y muy bello Lo que importa Es que esté fuerte Y que haga la punción La punción Es que cubra Estos dos tubos Los tubos del agua Aunque no sea muy potable Pero es el agua corriente El agua entubada Así que ahora Lo que cuenta Es la vista Esto si tiene que ser bonito O lo mejor que se pueda Dado que los recursos No son muy importantes Pero si la vista Dado que los recursos Económicos Tal vez no son muy abundantes Más sin embargo Se tiene que improvisar Y hacer Lo que se puede Con pocos recursos Inclusive aquí tenemos Un ingeniero gratis Este ingeniero Recordemos No cobra nada Al revés Está aprendiendo también Hay pocos ingenieros Que dan sus servicios Gratis Y este es uno de ellos Así que le damos las gracias A este ingeniero moreno Este es el ingeniero moreno Luego quitamos los palitos Porque nada más Tiene que llegar al ras Sin pasarse Una vez la pequeña Que era la que traíamos ayer Esta pequeña regla Es de vital importancia Aquí una regla grande Realmente no serviría de nada Inclusive sería estorbosa Pero esta regla Está haciendo una función Bastante buena Bueno Ahí lo dejamos muchachos A que Agarra una cierta capacidad De orearse Bueno Ya pusimos La base principal Con los hules Estos hules Es para que no se vayan a pegar Y aquí está La agarradera Es para levantar El registro Cuando se tengan que levantar Ahí se ve claramente Esta agarradera Es de vital importancia Se le mete un gancho De una varilla Y se levanta Cuando se requiera Pero le vamos a dar El finish todavía Falta que se brille poquito Para darle la misma figura Que viene desde acá Se va a continuar así Y acá se va a continuar No se va a notar La pegazón No se tiene que notar De hecho eso se trata Lo menos que se pueda Que se vea como una figura artística Como estas rayitas Miren así se tiene que ver Bueno y mientras esperamos Ahí sobró ese Se lo vamos a echar acá Miren Para irle emparejando Abajo de la banqueta Entonces aquí lo vaciamos Todo De una vez Completo Y así es como se va aprovechando Lo que va sobrando Algunas personas Que tienen muchos recursos Y que han trabajado En grandes compañías Tal vez no puedan entender esto Normalmente Hay dos tipos De constructores Los que tienen Todo lo que se necesita Desde material Personal Inclusive dinero El dinero Es de vital importancia Para todo lo que se requiere Y para hacer Un buen desempeño Sin embargo Otras personas Siempre han estado limitadas Por la razón que sea No importa cual sea Y algunos Tal vez nunca puedan Construir una casa Por la misma razón Por los recursos Y sin embargo Precisamente de esto se trata Estamos compartiendo Lo que se puede hacer Con pocos recursos No vamos a decir Que cero recursos Porque tampoco Sería posible Pero si un recurso Muy bajo En donde se puede ir Comprando de poco a poco El material Como estamos viendo Un bulto de cemento Ese como rinde La verdad Bien aprovechado Ya vimos todo lo que ha rendido Con este bulto de cemento Se ha hecho toda la banqueta Y lo que está sobrando Se está poniendo aquí ¿Por qué? Porque después Cuando se quiere echar el piso Ya se va a echar delgadito Ustedes ya lo están viendo Simplemente un recubrimiento O inclusive Nada más Darle la nivelación adecuada Con caída Pero precisamente Hacia donde está la coladera Y ya es un prepiso Ya está ganando fuerza De poco a poco Bueno Ahí se hizo un prepiso Para aprovechar Lo que estaba ahí Que es que de sobra Pero pues nada sobra Sino que todo es importante Bueno Ahorita vamos a regresar aquí Ya saben Para hacer la figura final Vamos a ver si se logra Ahí estamos en contacto Y con lo que sobró Ahí echamos otro pisito Miren Es que no hay que desaprovechar nada Y ahí va agarrando Poco a poquito Ya no más después Se le da al último piso Como siempre le hemos hecho Pero todo el cemento Que va sobrando Hay que irlo aprovechando Al rato ya va a estar Aquí todo el piso Ya está fácil Echarlo Porque Porque tiene una base sólida Y aquí va a estar la coladera Entonces tiene que tener Una bajadita leve Para que todo el agua Vaya a caer aquí En esta coladera Y así de poco a poco Vamos a ir desalojando Y ahorita vamos a regresar Con esto Y recordemos lo que habíamos dicho Aquí va a ser el soclo Y esto fue de alambrón Lo cortamos con esta cosa Nada más que eso ya no se grabó Pero con esto lo cortamos Ya saben Y ahí tenemos todo disponible Gracias a Dios Vamos a ver que pasa Vamos a almorzar Y aquí está el ingeniero Cuidado ingeniero No voy a dejar huella Bueno esto es lo que vio también Este albañil Que no es albañil Ustedes lo conocen Pero en este caso Si lo es Porque está trabajando Como un alfañil Está representando al albañil Y cuidado con este niño Porque está haciendo Puras travesuras Bueno Entonces aquí Lo que está haciendo Es nivelar perfectamente bien Vamos viendo este tipo De nivelación Porque esto es con regla Pero también el dibujito Es importante Este dibujito con escobeta Porque a final de cuentas Alguien puede decir ¿Y ese dibujito para qué? Simplemente es pura vista Y con un abundante cemento Este dibujito Hace que se vea muy profesional Ver las líneas de las orillas De vital importancia Entonces ya le hacemos aquí la línea Porque esta línea no sirve para nada Simplemente es pura vista Aquí se le hace esta rayita Que le faltaba Ustedes han visto en las banquetas También tienen esta línea Y no sirve de nada Es pura vista Al igual que aquí Ahí está Creo que quedó bonita Le vamos a remarcar las líneas Muy importante remarcarlas Bueno es que dice Luisinho Que está bonita Pero a final de cuentas Las líneas son las que marcan la belleza Las líneas rectas Bien combinadas Con unas líneas curvas A veces son impresionantes En este caso no hay líneas curvas Puras líneas rectas Se utiliza un poco la regla Pero también la cuchara Esta cuchara está marcando Un marco Todo enmarcado se ve bonito Por ahí algún profesor de secundaria Le dijo Luisinho Que todo lo enmarcado Era bellísimo Y cualquier cosa tan bella Tan bella Deja un poco que desear Porque la belleza Tiene que tener un marco El marco Alguien lo inventó Recordemos Las pinturas Si no tienen marco ¿De qué servirían? Imaginemos una pintura carísima Sin marco De nada serviría También las casas Tienen que tener un marco ¿Qué es el marco de la casa? Bueno La vista Alguien sabe que Las puertas tienen que tener un marco Y las ventanas también Tal vez el marco de nada sirva Simplemente es pura vista Y aquí es lo que está haciendo Luisinho Abajo Ustedes vieron No está parejito El registro No está tan bonito Ni tan parejito Sin embargo Arriba sí Y de hecho tenía una poca de agua De la lluvia Porque recordemos que Esa tapa de madera Solamente era improvisada Y sin embargo No dejó pasar tanta agua Podríamos ver Cuando llueva Si en realidad El agua se sigue pasando O no Con este tipo de registro Pero estamos casi seguros Que con este registro Ya no va a pasarse Porque ya no se va a encharcar En ningún lado Y por lo tanto No va a tener la posibilidad De que se filtre Bueno Eso es lo que Luisinho piensa Pero imaginar No es muy importante Sino ver El resultado Así que Esta cápsula del tiempo Vuelve a abrirse Y se vuelve a llenar Y posiblemente Se va a volver a abrir Como todos los registros Del drenaje En este caso No es de drenaje Sino de agua Así que posteriormente Primeramente Dios Vamos a abrirlo Para ver como está Porque la cápsula del tiempo Se tiene que abrir Para ver que hay Esta tapita Ahí está Gracias a Dios Bueno Ahí dio lo que dio Muchachos Muchas gracias Ahora si vamos Con el soplo Bueno Hay que dejar que seque esto Porque si no el ingeniero Aquí va a dejar huella Estamos en contacto Muchachos Gracias a Dios Gracias maestro Bueno ahí quedó Esta tapa Está bien fresca Pero es una tapa Falsa de zapal Pero al parecer Quedó bonita Es falsa Pero bonita Mira nomás Esta es mi obra De arte Bueno Uno ve a sus obras Como si fueran de arte Aunque en realidad Alguien puede decir Que está muy fea Esta tapa Pero es una tapa Necesaria para el registro Muchachos Porque aquí está el agua Bueno y nadie puede negar Que es bello La belleza es De alguna manera Algo que todo el mundo Puede percibir La belleza de una tapa Alguien diría Pero para que tan bella Bueno Y porque no Hay dos maneras De trabajar en la albañilería Lo mejor que se pueda Y lo que importa Es que salga Porque ustedes Lo están viendo Y tiene que hacer Su mejor trabajo Nos vemos en el próximo video Primera metidos Para ver ese soplo A ver si es cierto Siempre al pie del cañón No carga que se vaya Nada de chueco El ingeniero Por eso es un gran ingeniero Gracias ingeniero Por estar siempre cuidando Que todo esté bien Dándonos sus consejos Ingeniero Ahí estamos en contacto Así que luego de esto Está bien fresco Hay que dejar que seque Ahora sí que venga el sol